47 minutos han pasado de las 9 de la noche, hablamos ahora de las clases, hablamos ahora... ¿Cuándo regresarán las clases? Bueno, Vanina, lo respondemos ahora, ¿no? Las clases no se sabe cuándo van a regresar. Ya mismo, porque no están... Perdón, de manera presencial, porque las clases han seguido vigentes, el trabajo que han hecho los docentes. Los padres y los chicos, en la mayoría, casi 100% de los casos, han sido para muchos maravillosos, y otros no lo han podido hacer por los problemas de conectividad, que este es un drama de la República Argentina. Eso no se sabe, cuándo van a volver de manera presencial no se sabe. Pero ahora, en los protocolos se avanzó, contanos, por favor. Claro, porque en agosto el 85% del país, de acuerdo a las medidas actuales, está con la posibilidad de volver, pero no hay que arriesgar fecha, porque estas decisiones se toman semana a semana, según indicaron los profesionales. Lo que se aprobó en el día de hoy fue el Protocolo Nacional para la Vuelta a Clases, como yo te anticipaba en los títulos, es un piso de ciertas medidas, ciertas normas, que van a tener que cumplir todos los colegios de la Argentina, siempre y cuando cada comunidad educativa lo pueda adaptar a su realidad y a su necesidad concreta. No es lo mismo una escuela urbana que una escuela rural, por caso, lo hemos dicho en más de una oportunidad. Este escrito en la provincia de Mendoza va a ser analizado por los docentes entre el 20 y el 24 de julio, que son los días que se han dispuesto para las jornadas docentes. Calonamiento, una vez que todo esto esté funcionando, va a tener que ver con cuestiones netamente epidemiológicas. Acá hay algo que en Mendoza no sabemos todavía, ha sido cierta, en qué parte de la curva estamos hoy y en qué parte de la curva vamos a estar a principios de agosto y a fines de agosto, con lo cual van a haber decisiones que se van a tomar semana a semana. Pero también con las cuestiones sociodemográficas. O sea, no es lo mismo una escuela rural, una escuela albergue, que una escuela de los centros urbanos más importante. En ese regreso y cuando ocurra, otra de las cosas importantes que cada comunidad educativa tiene que manejar, porque, insisto, hay realidades muy distintas, es esta bimodalidad, cómo va a ser el trabajo para poder mantener la no presencialidad y la presencialidad de los chicos sin sobrecargar la tarea docente. Sí, en el día a día van a haber protocolos estrictos del ingreso, de cómo va a ser ese ingreso, del distanciamiento en el aula. Se habló mucho de las aulas burbujas. Bueno, yo acá invito a que lo lean. Es una posibilidad de otras. No es que esas tienen que tomar todas las escuelas. Sofía, ahí escuchábamos la conferencia de prensa del director general de escuelas. Se ha hablado de muchas cosas. El protocolo es muy extenso, por otra parte. A ver, ¿podemos ir desmenuzando la parte fundante, lo que se dice? Lo más importante, tiene 70 páginas este protocolo, así que, grosso modo, lo que hemos destacado son algunas características. La vuelta va a ser escalonada, van a priorizar a los más vulnerables, el distanciamiento de metro y medio entre alumno, alumno y alumno docente. Todos deberán llevar el tapabocas de manera obligatoria. No se podrán hacer actos escolares ni reuniones de padres. Seguimos avanzando. Nuevos esquemas de horario. Esto es muy importante porque deberá ser una medida articulada con los sistemas de transporte de cada provincia. Esto es para evitar que se junten muchas personas en los horarios de ingreso y salida. Por otra parte, permitime la interrupción, no es solamente con el sistema de transporte, es con los horarios de los papás, de los tíos, de los abuelos, que se tienen que hacer cargo, y de hecho se hacen cargo de llevar los chicos a la escuela. O sea, aquí hay un cambio, pero notable, no solamente para los alumnos y el trabajo docente y los papás que ya tenían todo medianamente organizado y que todo ha quedado trastocado. Avancemos. Discúlpame la interrupción, Bani. No, por favor. Es que es una nueva normalidad, Fernando. Está muy bien lo que vos indicás. Clases semipresenciales, al menos por ahora en este primer regreso. Pacientes de riesgo en casa, algo que por supuesto ya todos lo presuponíamos. Vamos a garantizar la seguridad e higiene de todos los edificios y las clásicas aulas burbujas, un término que nosotros hemos desarrollado semanas anteriores y que se ha hablado mucho para, de alguna manera, evitar o tener que aislar grupos a los alumnos en caso de que se detecte algún caso. Cierro con esto muy breve. No se sabe todavía si esto se va a aplicar en la provincia de Mendoza, pero está en el protocolo, por eso te lo cuento. Está en el protocolo. Los últimos, los chicos del último año de la secundaria, existe la posibilidad de que empiecen el primer año de la universidad un poco más allá de marzo, ¿se entiende, no? Para darles tiempo justamente a que se integren mejor. Esto todavía no está aceitado, pero es una posibilidad, es una idea. Sí, claro.